Si, re, fa sostenido, por lo tanto, no te muevas, no te muevas, sol cierre, si, re y fa sostenido, o sea, si, re ya lo tienes Ah, amigo Claro, cambias el bajo y ya está No, ahí Estos no los tenías, estos no los tienes que mover Es verdad Y ahora vas a parar a mi, sol, si, el si lo tienes, el sol lo tienes ahí y el mi lo tienes ahí Qué bonito queda, si Y ahora tienes que ir a do, mi, sol, el mi lo tienes y el sol también, vamos a do Casi sin moverte Qué fuerte me parece O sea Ah, no, era este primero No, estaba bien, pero tienes que bajar a paso, has hecho, has tocado aquí, en medio aquí Si, re, fa O sea Volve Volve Ahora, sol, si, mi Sol, si, mi Sube el pequeño Sol, si, mi Ahí Y ahora cambias este a do, sol, mi El pequeño lo tenías bien, ya está Cuando son notas comunes, las mantenemos Y te ahorras el saltar así Y suena mejor Ahora, este mismo ejercicio que este no te lo dije Puedes arrancarlo Desde aquí como está arrancando él O desde aquí O desde aquí En las tres posiciones que tenemos del sol, ¿no? Esto es sol Esto también es sol Siempre es sol ¿Vale? Y de repente, de donde vas Vas a otro sitio Estamos en otra inversión Todos están en otra inversión Por tu forma de tocar, noto que estás pensando en la subdivisión Esto me gusta Esto no Aquí tenemos a una alumna Después de lo del rap ya Aventajada A mí, yo la puse en otro cajón Ahí arriba Tienes que pensar en algo ¿Y ahora qué? ¿Aquí? No ¿Eh? ¿Qué tal, Javi? Mejor, ¿no? ¿Qué tal la sonora? ¿Qué tal la canción? ¿Y aquí no se falta? Bien, ¿no? O sea, mi trabajo de interpretación esta semana es... Es heavy La canción me la sé La canto, pero ahora me falta... Es una canción preciosa, pero muy dolorosa Sí, sí Muy dura ¿Y has pensado? Sí, estoy bien Perfecto ¿Y qué hacéis aquí? Miki está legítimamente aquí ¿Qué?